La idea es a partir de esta temporada, el 21 de diciembre, implementar un proyecto que hemos elaborado, que se va a llamar Mayor Sumacia, un destino sostenible, que viene un poco a paliar esta problemática que mencionaba usted recién, que es el descontrol que teníamos con los jóvenes en la playa. Es muy difícil en la actualidad contener a los jóvenes, y de hecho ya el tema de incumplir normas básicas y resoluciones de la comuna y normas provinciales de ambiente, inclusive hasta la Constitución Nacional, en algunos artículos donde habla de que hay que cuidar el medio ambiente, a la juventud es muy difícil así la cumplir, sobre todo en una población que es muy chica como esta, que tiene 2.400 habitantes y que en verano por día se ve totalmente desbordada cuando alcanza aproximadamente los 7.000 y 8.000 visitantes por día. Y a eso sumarle el exceso de consumo de alcohol. De esta manera el objetivo es transformar estas playas, las lindas playas que tienen para que sea para la familia, ¿cómo van a ser en ese sentido? ¿Va a haber controles de alcoholemia? ¿Va a haber precios de entrada? ¿Cómo van a ser para empezar a evitar que los jóvenes acudan a este lugar? Bueno, evitar que acudan es imposible porque el río es libre y cada ciudadano tiene la libertad, como lo dice la Constitución, de moverse por todo el territorio argentino. Los que sí van a tener que cumplirse son las normativas. Y aquellas personas que tienen la idea de esta temporada, como las anteriores, de venir a un mayúsumá, donde se podía tomar todo el día en la playa, escuchar música a todo volumen, y violar todas las normativas habidas y por haber, se van a encontrar con una gran problemática. Invitamos a los jóvenes que sigan viniendo, pero que va a haber un control de alcohol terrible, va a haber control de coholemia en las dos avenidas principales, se van a controlar los ruidos moletos, no se va a poder bajar con parlantes a las playas, porque se imaginan ustedes, tenemos 7.000 personas, y si de esas 7.000 personas, 100 bajan con parlantes a la playa, más los ruidos que producían los negocios que tenemos en la costanera, de música, se imaginan lo que era. Y la gente que tiene casa de fin de semana, y que vive en ese lugar, hace muchos años, que viene soportando este descontrol, y bueno, la comuna en algún momento tenía que tomar el toro por las hastas, y lo hemos hecho a partir de este proyecto nuevo que implementamos a partir del 21 de diciembre, Mayúsumás es un destino sostenible, que apunta no solamente al cuidado del medio ambiente, sino también apunta a que vuelva la familia a las playas paradisiacas que tiene Mayúsumás, y que en el futuro Mayúsumás se venda como paz, buenas playas, buenos servicios, buenos complejos de casas, complejos de alquiler, casas de alquiler, senderismo, poder hacer cabalgate en los campos linderos a la costa, o sea, un turismo familiar que en definitiva nos va a redundar en mayor ganancia para nuestra población y no vamos a tener tantos problemas como los que venimos teniendo con la juventud. Flores, ¿cómo va a ser el costo de ingreso? ¿Cómo va a ser el tema de los controles en el estacionamiento y demás? ¿Ya tienen tarifas? Bueno, la idea es que, bueno, hoy se vota casualmente, estamos esperando ya la reunión de comisión, se vota lo que se va a cobrar el año que viene a través del presupuesto y la tarifaria. El estacionamiento va a estar en el orden de entre 160 y 180 pesos seguramente. Cuando usted estaciona el vehículo en la costanera, además de cuidar el vehículo en la ranjita durante todo el día, le vamos a entregar una sombrilla acá a las 70 primeras familias o 100 familias que lleguen primero a la playa, sin costo alguno. Los bares que están acostados en la playa, algunos le van a hacer hasta el 50% de descuento para aquellas familias que quieran quedarse todo el día en el lugar, además de tener sanitarios o baños químicos que la comuna va a poner sobre la costanera para que puedan tener un buen servicio. Vamos a tener 6 personas, 3 de 12 a 16 horas y 16 a 20, constante, limpiando la playa para que la familia que llegue tenga un lugar adecuado, limpio y que puedan estar todo el día en confort en este lugar. La última, usted habló de zonificar. ¿Esto qué significa y cómo se haría? La zonificación de la playa tiene que ver con, inclusive hasta hay unas cuestiones ambientales. Una zonificación ambiental no es más que resguardar un lugar y darle un destino determinado. En este caso, la playa que utilizaban los jóvenes hasta la temporada pasada, donde se juntaba la mayoría de la gente, esa playa la hemos zonificado que sea preferentemente para la familia. No significa que no vengan jóvenes. Van a poder estar los jóvenes entre las familias, pero no van a poder estar haciendo los descontrols que hacían antes, de estar bebiendo todo el día, etcétera, etcétera. Para eso, nosotros vamos a zonificar la playa y va a haber un sector que va a ser del otro lado del río donde podrá estar la juventud, acorde con la edad de ellos, con las formas que tienen de divertirse, el lenguaje que tienen de comunicarse y no estar dentro de la familia con lenguajes que no son apropiados, que ya nos imaginamos de lo que es, de que se trata, porque uno quiere estar con su mujer, con su hijo tranquilo y no puede estar soportando que el lado haya jóvenes que estén borrachos, inclusive con palabras fuera de tono.